Bueno, operaciones con fracciones, potencias, raíces y todas las cosas. Te ponen esto, 2 menos, abre paréntesis, menos 5 por 4, menos 2 al cuadrado, elevado a 2, partido. 16 elevado a 4, dividido 8 elevado a 4, menos 14, más raíz cúbica de menos 4 elevado a 6, dividido 32, menos, menos 7 por 4, más 3 al cuadrado, pues esto es, vamos a ver, voy a empezar con esto, esto es, menos 5 por 4, 20, menos 24 al cuadrado, 2 menos 24 al cuadrado, menos 24, partido, aquí, como tienen el mismo oponente, hago 16 entre 2, me queda 2 elevado a 4, menos 14, más, aquí tengo que simplificar radicales, 6 con el 3, queda cuadrado, ¿vale? Entonces sería, raíz cúbica de, pero el menos está fuera, o sea que el menos se sale fuera, menos 2 al cuadrado, ojo cuidado, el menos se sale fuera, raíz cúbica del menos lo puedo sacar, me queda raíz cúbica de 4 elevado a 6, 6 entre 3 es 2, ¿vale? cuadrado, entre 32, menos, menos 25 al cuadrado, y esto sería, 24 al cuadrado, es 576, 2 menos 576, partido 16 menos 14, 2, más, menos 4, partido 32, menos 625. Eso sería 2 menos 574, partido 2, menos 287. Menos 432, un octavo, menos 625. Menos 432, un octavo, menos 625. Menos 7297, partido 8, ¿vale? Y otra que solo tiene fracciones, que es más fácil, ¿vale? Que es, un medio, menos, uno menos un tercio. Cierra el corchete, abre el corchete, un medio, menos, uno más un cuarto. Cierra el corchete, cierra el corchete, partido, un medio, menos, uno menos un sexto. Esto es lo que llamamos nosotros castillo. Y un castillo se hace así. Un medio, menos, uno menos un tercio, dos tercios. Menos dos tercios. Hay un truco, que es tres por una, tres menos uno, dos. Y esto es lo que va a hacer, ¿vale? Menos un medio, menos, cuatro por una, cuatro, más uno cinco. Cinco cuartos, partido, un medio, menos, seis por uno, seis, menos uno cinco, cinco sextos. Hago mínimo como un múltiplo, que aquí es seis, y queda seis entre dos, tres, por una, tres, tres sextos, menos cuatro sextos, menos mínimo como un múltiplo, aquí es cuatro, cuatro entre dos, dos por una, dos, cuatro entre cuatro, una, por cinco, cinco. Partido, seis y seis, seis entre dos, tres, por una, tres, seis entre seis, uno, cinco, cinco. Entonces queda, desde que arriba, tres sextos, menos cuatro sextos, es menos un sexto. Menos dos cuartos, menos cinco cuartos, es menos tres cuartos. Partido, tres sextos, menos cinco sextos, que es menos dos sextos. Aquí, tendría que poner, menos un sexto, más tres cuartos, partido, menos dos sextos. El mínimo múltiplo de seis, cuatro, es doce, me quedaría menos. Doce, más doce. Doce entre seis, dos por una, dos. Dos entre cuatro, tres por tres, nueve. Y queda, siete doceavos, dividido, menos dos sextos. Y para no complicarse, lo podría escribir así. Y lo voy a multiplicar. Quede por seis, cuarenta y dos. Entonces, por menos dos, menos veinticuatro, que daría menos. Se puede simplificar entre dos. Entre seis, ¿no? Entre seis sería siete, cuatro. Menos siete cuartos. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!